soy daniel y te doy la bienvenida al canal antes anótalo suscríbete déjanos un pulgar para arriba algún comentario todo eso nos sirve porque el señor youtube después nos pone unas horas más en la grilla para que todos puedan ver y disfrutar de nuestra programación hoy vamos a hablar sobre california un estado de los eeuu francamente en decadencia parece sorprendente pero es cierto hemos tenido una charla con nuestro amigo carlos durante la transmisión de un canal hermano más allá de la mira junto con jordan jose y daniel amigos del canal y amigos de este canal el link para que puedas ver la transmisión completa está debajo en los comentarios lo vamos a fijar para que si tienes interés y puedas ver parte de lo que allí charlamos toda la charla y la entrevista los comentarios los temas misceláneos como dice jordan que allí tratamos está eso y en especial lo hemos resumido para presentarte hoy desde aquí una visión diferente del paraíso del mundo de las armas que no es tan como lo cual es que escuchando lo que tú dices me gustaría poder tomar parte de este vídeo especialmente la parte que habla de lo que es california si no les parece mal y ponerlo en alguno de mí de mí de mis vídeos de mi canal mostrando la realidad de lo que dice carlos un californiano que hace un montón de años está en estados unidos y está viendo cómo cambia la sociedad y cambia para amar el saldo de lo que le digo si nosotros aquí seguimos permitiendo y permitiéndole y permitiéndole al gobierno que siga metiéndose en los asuntos aquí yo puedo salir ahorita aquí a cali aquí en aquí en barna aquí yo vivo en barnais en la de barnais en california a toda una calle que se llama la victoria aquí esto estaba lleno de negocios usted va allí y hay un negocio abierto de 300 negocios que habían ahí todos se han ido todo está cerrado yo me fui a santa bárbara de vacaciones todo está cerrado santa bárbara y más de un millón de hombres tenemos aquí gente viviendo en la calle porque porque el gobierno le da un cheque de 1200 dólares a cada hombre aquí le dan médica le dan médica le dan drogas gratis y esa parte la vamos a poner así te llevamos unos cuantos argentinos y uruguayos ya que le tienen que pagar sinceramente fuera de serie usted va a halibu ahora y hollywood que era la meca del cine ahora es la caca del cine y eso está perdido eso eso ahí está lleno de mierda de orines de no 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 yo trabajo yo trabajaba y me moví para a playa vista pensando que playa vista es un lugar de gente de dinero pensando que no no ahí está peor de playa vista es aquello son un asco o sea california ahorita aquí ya no se va a poder vivir en ningún lugar porque esto es algo horrible lo que estamos viviendo aquí la gente que vive en california y el que se atreva a que salga aquí me mienta que me que me desmienta mí aquí yo tengo 35 años viviendo en california nunca se había visto california como se está viendo en estos momentos esto es esto es lo peor que pueda existir la izquierda aquí está metida con decirle yo en mi trabajo yo tengo unión o sea y la unión siempre ha sido socialista pero bueno es la tienen aquí mandatoria porque la palabrita hace como soy anticomunista me cae mal la palabra ahorita sea mandatoria la unión es mandatoria yo estuve allá estuve el año pasado allá y estuve para el área de huntington beach o menos eso es un área que está más o menos muy bonito y es donde están tirando ahora el turismo porque ya no los están llevando ni para el centro de la ciudad vete a san diego vete a san diego está demandando a la ciudad de los ángeles ahora porque le mandaron todos los hombres para allá en san diego lo que le metieron para un bombardeo y si tú vas a san francisco bueno aquí el cnn fue a san francisco a hacer una entrevista porque estaban diciendo que cada tres minutos se metían en un cvd un walker en a robar y ellos no lo creían y llegaron ahí a san francisco y adentro del carro le robaron la goma y las cámaras en serio jordan ahí te envié un mapita por si lo que si se puede subir para explicarlo más o menos ahí es algo es algo increíble se le robaron a los que fueron a hacer la entrevista le robaron que está peor de lo que para que entienda aquí en eeuu hay estados que son rojos y hay estados que son azules o sea un demócrata y los azules son que diga los los rojos son republicanos y los azules son demócratas todos los estados que son azules están controladas las armas restricciones el criminal está por la libre hay otros estados que son de derecha de republicanos que son más conservadores y conservan más y protegen más la segunda enmienda unos mucho más que otros pero la protegen y tiene muchos más derechos pero que ahora no te permiten portar armas de fuego y ahora está aquí al lado de california tú coge para el norte de california y brinca ahí está en oregon ya prácticamente exacto y en oregon te permiten armas de fuego te digo porque primero que cuando aquí estaban las restricciones para comprar balas que no podía comprar más de dos cajas y había un problema que había restricciones para comprar las municiones él iba a oregon y compraba las municiones en oregon porque allá no hay restricciones para que no había restricciones para comprar las las municiones pero aquí todos los 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 magazines son de 10 no importa si el tuyo es de la por ejemplo la r15 que son para 30 round aquí 10 round no puedes tener más que eso no tenemos muchas restricciones con la con las armas y yo yo sí voy a tirar de vez en cuando a cómo se llama a los ranch aquí y también hay un montón de restricciones no ran no puede hacer un tap de dos tiros es un problema o sea es un problema no puede pero a practicar no te dejan practicar tú tienes que apuntar y tirar como que está tirándole no sea algo normal una ardilla una ardilla bueno en muchos muchos campos de tiros que son cerrados no en todos los estados pasa eso que no voy a uno que está abierto y es la misma historia tienen a 45 gente vigilándote ahí que si haces los tiros seguidos te vienen y te dicen oye no puede hacer eso por lo menos aquí aquí yo fui a probar unas armas a esta semana para tratar de hacer unos vídeos y me sucedió en un campo cerrado ni me a los remodelaron muchas cosas y fui a probar una pistola 10 milímetros que tengo 29 que me estaba botando el magazine le cambié el botón y la empecé a probar rápido pan 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 a tiro corrido el muchacho cuando yo termino viene me llama la atención por disparar rápido porque no se puede ni disparar ni fire ni todo y ya no se podía grabar yo terminé iba a ser un vídeo para los muchachos termine de probar mi blog porque es lo que quieren es que tú dispare pum y cuente 1 2 3 pum a cada rimo y mantenga rimo exacto yo no te voy a gastar 100 ni 200 pesos en tu tienda en bala para disparar una bala cada tres segundo porque eso yo lo puedo hacer si yo voy a ajustar una mira si voy a hacer cualquier cosa exactamente entonces lo que yo hice para ajustar las miras mía yo compré los laches tengo un lache para la r15 tengo otro lache para eso tengo otro lache porque si me voy a ir a tirar no me permiten ellos ahí están haciendo todas esas cosas no te lo permiten eso es increíble dijimos al principio perdona que te interrumpa pero la charla completa no puedes ver en la transmisión en directo la transmisión que tuvo nuestro compañero nuestro amigo nuestro hermano desde kentucky jordan y sus amigos en más allá de la mira no olvides de unirte al canal existe la posibilidad de unirte al canal y ser parte de la gran familia de en el blanco disfrutar de poder comentar y compartir con algunos de los emoticones y formar un grupo un poco más cerrado donde podemos discutir y presentar temas nuevos te invito unirte al canal te invito a suscribirte déjanos un comentario pulgar para arriba y te espero en pocos días más